¡Adupación! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Sé que sola no estás Y sé también que no me puedes olvidar Pero tu orgullo pudo más Y te quedaste con él Pero yo sé que no lo amas El cariño que te di En otros brazos jamás, jamás lo encontrarás Y sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con él, no me compararás No serás feliz, acaso no entiendes Con otro cuerpo quisiste borrarme de tu mente Yo sí te di mi corazón No me vengas a decir Que él te da más amor que yo ¡Adupación! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Sé que sola no estás Y sé también que no me puedes olvidar Pero tu orgullo pudo más Y te quedaste con él Pero yo sé que no lo amas El cariño que te di En otros brazos jamás, jamás lo encontrarás Y sé que tú me vas a extrañar Cuando estés con él Cuando estés con él, no me compararás No serás feliz, acaso no entiendes Con otro cuerpo quisiste borrarme de tu mente Yo sí te di mi corazón No me vengas a decir Que él te da más amor que yo